así se ve la montaña aquí de High Rock a esta hora ya los árboles están madurando las hojas anduve por aquí hace un par de meses hace unos dos meses en septiembre anduvimos por acá y aquí andamos otra vez en esta ocasión pues nos tocó venir a trabajar qué les parece aquí está el equipo de trabajo que andamos hoy ahí está el jefe el jefe tiktokero están poniendo cámaras aquí está bueno muy buenos bien ¿verdad K? ¿verdad? 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 ¿verdad! ¡¿verdad, me pico? ¿verdad? ¡Vad! ¡Buenos días, ya! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 y ya salimos aquí a este lado se cansa un poquito está bien fresco aquí se van a ver instalando cámara que bueno lo vamos dejando aquí hasta la próxima con otro videito más trayéndoles para el andariego salvaraño este será el último video en este lugar en este año si Dios lo permite será hasta el próximo año en septiembre si Dios lo permite así que ahí estamos hasta la próxima